Ha sido un acto muy, muy importante porque se han firmado boletos y escrituras por una superficie muy grande. Una de las empresas, la que más superficie compró en este acto, compró 4 hectáreas. Son 40.000 metros cuadrados de terreno. Son todas empresas del medio, algunas ya radicadas en el parque, otras con proyectos por radicarse, pero siempre con crecimiento, con visión de futuro y con perspectivas de nuevas demandas laborales. ¿Qué es tan importante hoy? Es la preocupación de todos, hoy y a futuro. El parque está muy, muy consolidado. El parque, si bien es una empresa que no tiene fines de lucro, sí es una empresa que tiene objetivos y que tiene necesidades financieras y económicas para cumplir esos objetivos. Pero hoy el parque tiene una capitalización entre inmuebles, cuentas a cobrar por venta de lotes y dinero corriente, activos financieros corrientes, tiene una capitalización de más de 200 millones de pesos. Hay empresas alimenticias, algunas muy, muy importantes, con un crecimiento espectacular en pocos años. Molino Fénix, por ejemplo, que hablábamos recién. Y una empresa que hace software, que es Sorsana. Así que el parque viene creciendo, y esto es muy, muy, muy bueno, con una diversidad de empresas. Un abanico. De manera que si algún día, en algún rubro de la economía, tiene algunos problemas, al parque esto no lo va a afectar mucho, inclusive a la masa de trabajadores que allí se ocupen, porque nunca la crisis va a ser global, la crisis puede ser sectorial. Y en esos términos no se va a sentir mucho, porque hay una diversidad de empresas radicadas en el parque, con una diversidad enorme de especialidades y de rubros. ¿Hay lugar para más? ¿Hay lugar para más empresas? Hay lugar para más empresas, todavía el parque conserva algunos lotes para vender, y tenemos el proyecto de seguir desarrollando en estas 50 hectáreas que tenemos contiguas. ¿Cuántas empresas hay en este momento en total? Bueno, trabajando y en construcción son 47. Y lotes vendidos hay 56 más, que gente que está desarrollando el proyecto en etapa de tablero de dibujo, de perspectivas de negocios, pero en total serían 106.